El circuito Ascari acogerá hasta el 10 de marzo la presentación de los nuevos neumáticos de la marca Dunlop, el Sport Max RT, pensado para conseguir las mejores prestaciones posibles en carretera, y el Sport Max Race, ideal para conductores que utilicen sus vehículos tanto en carretera como esporádicamente en circuito. Un evento que permitirá que durante cinco semanas pasen por ronda unas 1.200 personas, entre periodistas, personal de Dunlop y profesionales del sector. Estamos lanzando dos nuevos neumáticos, el Sport Max RT y el Sport Max Race. Son dos nuevos neumáticos para coches deportivos, para coches lujosos, y son claramente los dos más importantes lanzamientos para nosotros este año. Y por eso hemos decidido hacer un lanzamiento europeo, y durante cinco semanas vamos a tener gente de casi todos los países europeos, incluso hay distribuidores que han venido de Australia, de Japón, así que es para nosotros realmente un lanzamiento muy importante. ¿Cuáles son las características de esos neumáticos con respecto a otros productos que tengáis en el mercado? Bueno, pues las características de estos dos nuevos neumáticos, el primero, que es el más importante del Sport Max RT, es que frena mejor a alta velocidad, tiene mejor grip, y también permite reducir el consumo de carburante de 11%. O sea que al mismo tiempo vais a tener características muy altas, para tener el máximo grip para su coche, y al mismo tiempo vais a tener la posibilidad de reducir su consumo de carburante. El consumo, no sé si se dice así. Sí, sí. ¿Cuáles son los principales eventos que vais a realizar durante las cinco semanas que vais a estar aquí en las instalaciones de Ascari? Pues durante la primera semana hemos tenido casi 200 periodistas del mundo que han venido a ver estas instalaciones y a probar el neumático durante dos días, y ahora ya empezamos a trabajar y a presentar nuestros neumáticos con los distribuidores, y esperamos 800 personas durante las tres próximas semanas. Y en total vamos a tener 1.000 personas durante cinco semanas. Así que es un evento muy, muy grande para nosotros. No sé si en su caso es la primera visita a Ronda y a estas instalaciones de Ascari, ¿qué le han parecido? Pues realmente a mí especialmente me encanta, porque es un placer trabajar aquí en estas instalaciones, el circuito es realmente moderno, dispone de todas las facilidades para trabajar, y también este circuito le ha gustado mucho a nuestros periodistas que han venido a descubrir primero esta región, y luego este circuito que para muchos de ellos era nuevo. Y no, no, estamos muy, muy contentos de hacer este evento aquí, en esta región y en este circuito. ¿Por qué escogieron ustedes Ronda a priori? En fin, no sé si han barajado otras posibilidades, ¿por qué decidieron venirse aquí? Sí, pues el año pasado hemos tenido un evento en Sevilla, y también ha sido un éxito, y queríamos tener un evento en febrero, eso era importante porque era al mismo tiempo que el lanzamiento de nuestros neumáticos, y claro, para esto tenemos que venir en el sur de Europa para tener buen tiempo, y solo quedaban pocas posibilidades, y hemos visitado diferentes circuitos, y este es el que nos ha gustado más de todos los que hemos visto. ¿Qué tipo de pruebas se hacen en el neumáticos? Pues aquí vamos a hacer cuatro pruebas diferentes, vamos a hacer en el circuito una prueba con Audi S4, lo que llamamos, vamos ahí a probar el grip, luego hay una prueba con el Sport Max Race en el Audi R8, y aquí también vamos a comprobar el grip, y cómo se comporta el neumático con unos coches muy potentes, y luego tenemos un slalom con el BMW Z4, y el último es una prueba donde vamos a comparar nuestros neumáticos con el neumático de la competencia en el mojado, y esto se hace con Audi TTS. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!